No, no hay que creerse en nadie Hay que vivir con el aire Que corre entre nosotros Y no logra verlo nadie No, nadie es más que nadie Todos somos iguales Creerse más que nosotros Es demostrarnos de nadie Simpleza es la palabra Así de simple es todo Humildad es belleza Y lo resuelve todo Si hay que vivir con otros Y compartir la vida Compartir cuando es bueno Ayudar cuando sea necesario A nosotros Solidario con el que sufre tanto Con aquellos que pierden Con aquellos que luchan Con poesía y canto Simpleza es la palabra Todos somos iguales Creerse más que nosotros Es demostrarnos de nadie Simpleza es la palabra Así de simple es todo Humildad es belleza Y lo resuelve todo No, no hay que creerse No hay que creerse No hay que creerse No hay que creerse Gracias.